El jugador revela los oscuros mecanismos que operan dentro del fútbol mexicano. ¡Son de miedo! La historia que hoy les vamos a compartir, gambeteros, desafortunadamente no es de las más alegres o positivas que puedan existir dentro del fútbol mexicano. De hecho, es bastante terrorífica. Pues aunque constantemente es posible apreciar la poca capacidad de los directivos del fútbol mexicano para establecer una competencia de primer nivel, como todos los aficionados aztecas esperamos, hay toda una oscura dinámica de operaciones dentro del balompié nacional, el cual obstruye el crecimiento de nuestro fútbol. ¡Ah, caray! Espera, ya me asustaste. ¿Esto cómo lo sabes o quién te dijo? Los datos corren a velocidades inimaginables, pues en abrir y cerrar de ojos una noticia puede llegar a viralizarse. Y es que resulta que en un programa del comediante Franco Escamilla, en su canal de YouTube, Franco tuvo la visita de un exjugador que pasó por las categorías inferiores de León y reveló algunos de los oscuros secretos que por desgracia parece han tenido lugar en nuestro país. Híjoles, esto lo tengo que conocer ya. Solo antes déjame recordarle a todos los gambeteros que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones para que así se enteren instantáneamente de cuando tengamos un nuevo video para ustedes, amigos. Ah, y por cierto, recuerden que ya también pueden encontrarnos en Facebook como La Gambeta México y La Gambeta Internacional con los mejores contenidos del mundo del fútbol. Ahora sí, vámonos con la información, Carlos. Aunque en México es ampliamente conocido por su destacada actuación dentro del mundo de la comedia, Teo González, sí, el de la cola de caballo, tuvo un paso dentro del fútbol profesional con los Esmeraldas de León, club en el que se desempeñaba como portero, etapa en la que le tocó presenciar algunas irregularidades dentro del fútbol mexicano, algo que confesó abiertamente en una conversación con el también comediante Franco Escamilla en un episodio de Tirando Bola. Újules, y con eso de que Teo se ha caracterizado por ser muy frontal hasta en sus chistes, seguro que no se guardó nada en esa plática con Franco. En efecto, en la plática entre estos dos exitosos comediantes, Teo confesó que desde los periodos de capacitación de talento, es decir, cuando miles de chavitos van a probarse ilusionados con el deseo de ser elegidos por algún visor para llevarlos a algún club, desde ese momento ya empiezan los malos tratos. Pues de acuerdo a Teo, algunos de estos visores piden altísimas cantidades de dinero a los muchachos para que los recomienden con un equipo. No hombre, pues con razón no pasamos del quinto partido en las Copas del Mundo. Con esas formas, los grandes talentos se quedan en los vecindarios y no pueden pasar a un equipo profesional. ¡Qué desgracia! Y desafortunadamente, esta situación apenas comienza ahí, pues Teo también reveló que dentro de la primera división, hay algunos reconocidos entrenadores que piden dinero a sus jugadores para que los consideren dentro de la plantilla titular. Además, esto no lo podemos considerar un hecho aislado, pues tenemos que recordar que meses atrás, el entrenador uruguayo Gustavo Matosas fue vinculado a un caso de corrupción cuando dirigía al Atlético San Luis, situación por la cual fue despedido de su cargo. ¡Ay no! Así ni cómo podrá progresar el fútbol mexicano. ¡Ay no! Así que ya no. 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 Así que